Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Te vemos discutiendo con Kerem. Wursing en las redes sociales. Hermoso. Nos divertimos mucho juntos. A veces digo. Está bien, Kerem, volvamos al trabajo o algo. Así. Porque me trata mucho. Leeré esta entrevista. Puedo decirle algo a Kerem desde aquí. Por supuesto. Te daré el susto de tu vida, Kerem. ¿Qué quieres del hombre? Risas. En este momento, nos desafiamos. Constantemente en el set. Él lo empezó. Primero. También tengo un equipo. Organizado. A ver quién gana. ¿Cómo os convertisteis en dúo? Kerem es trabajador. Muy desinteresado. Amable. Es así con todo el conjunto. Además, incluso los niños y los animales. Todos los seres vivos de la misma manera. Creo que todos deberían trabajar con él una vez. Son un gran apoyo. Nos sentamos y conversamos, compartimos nuestros problemas. Te convertiste en pareja de los hombres más guapos de Turquía en la serie de televisión. Ahora te gustará. Un poco más. ¿Qué buscas frente a ti? Me fascina la inteligencia. La inteligencia, la energía. El ahora y el comportamiento hacia las personas. Son importantes. No tiene que ser muy guapo. Solo ser agradable por dentro. Sé que todos dan esta respuesta, pero en realidad. Miro hacia atrás a las personas que todos no mirarán. Lo que importa es la energía que emite. ¿Hay alguien que irradie esa energía? No. Yo tampoco tengo ese tiempo. Los que te veían desde afuera siempre decían. Qué dulce, señor. ¿Eres realmente eso? Soy dulce, enérgico, pero también tengo un lado en el que puedo ser muy agresivo. Por lo general, trato de superarlo sin romperme el corazón. Advierto al otro lado sin ofender ni herir. Porque si no, ni él entenderá ni yo. Seré feliz. No quiero ser infeliz. ¿Qué te atrae de ese lado agresivo? Todos deben hacer bien su trabajo. Si hay gente por ahí que no. Cuando trato de hacer, la vida más fácil y nadie más hace la mía. Me enfado. Y ser engañado e ignorado me molesta. Tienes una mirada tan traviesa. Sois como niños traviesos. Sí, soy muy traviesa. Crecí jugando en la calle. Me considero muy afortunado. También lastimé mucho a mis amigas. Todavía veo a mis amigos de la infancia. Hablamos de esos días y nos reímos. También tienes experiencia en karate. Sí, fui cinturón negro 2 Dodan. Mi padre me dio karate para tirar mi energía porque soy muy traviesa. Yo también quiero empezar de nuevo. Pero tengo una lesión en la rodilla. Mientras corro en los platos, me encantaría hacer karate y levantar la copa del mundo. ¿Importa cómo apareces físicamente en la pantalla? Para mí, cómo me veo está en el plan. Final, lo que importa es cómo juego. Las caras de las chicas en la pantalla. Se parecen. No tienes una estética. Tengo 23 años. No creo que necesite estética. No estoy en contra de los rellenos y el Botox. Respeto a los que lo hacen, pero no los prefiero. ¿Cuáles son tus sueños para el futuro? La fama es algo tan extraño. Brilla de la noche a la mañana. Puedes desvanecerte de la noche a la mañana. No pretendo brillar de la noche a la mañana ni decir que este año sea mi año. A los 40, quiero ser conocido como exitoso. Quiero ser el primer actor que viene a la mente de todos. Este es mi sueño. También tengo en mente hacer este trabajo en el extranjero. Quiero tener una familia y un hijo mientras hago estos. ¿Qué ha cambiado en ti en los últimos tres años, a medida que te hacías más conocido? Tenía 19 años cuando entré por primera vez en la industria. Todavía era un niño. Sigo evolucionando. Mientras trataba de conocerme a mí mismo. Conseguí un trabajo en el que intentaba decirle algo a la gente. Entonces cuestioné. ¿Entiendo cuando intentas decir algo? Yo también estoy creciendo. Necesito entender correctamente para poder explicar. En otras palabras, sentí que había crecido, madurado y pasado al lado de pensar en todos. Si estoy actuando, tengo muchas ganas de jugar. Con la conciencia que no se ha dicho mucho antes. Temas que no se han abierto pero que necesitan abrirse. Algo que realmente beneficie a las personas. Mis percepciones han cambiado. Una vida colorida llega a medida que te conoces. ¿Qué está pasando? Tu libertad se ha ido. ¿No es suficiente? ¿Ha perdido alguna vez su libertad? Cuando estoy en una relación, no prefiero vivirla en público. Ya estamos bastante en pantalla. Me di cuenta de que puedo hacer esto cómodamente solo cuando puedo ir al extranjero. Eso es libertad. Dices, toma mi libertad y seré famoso o dame mi libertad y seré una chica normal. No sé, Ann. Recientemente me pregunté, si estás en una relación, si no puedes viajar. ¿Cómo quieres para que tu trabajo esté en primer plano y tu relación no estorbe? Esta relación no es una relación. Creo, poder vivir la forma que quieras. Creo que. Quiero superar estas situaciones de o no presumamos juntos en una relación nombrada. Una relación de la industria es muy difícil entonces. Si ambas partes son famosas en una. Relación. Los comentarios de los fans posteriores a la ruptura son molestos. Puede ser doloroso. ¿Cómo lidias con ellos? Primero vives. Luego te pones un poco triste y aprendes que esto siempre va a pasar. Luego aprendes a lidiar con ellos. De lo contrario. Nadie puede aprender a sobrellevar ese dolor sin experimentarlo. Nadie piensa que lo que escribes en el teclado son comentarios que pueden atraer a la gente, así que tienes que pensar por ellos. Te entrevistamos hace dos años. Tu estrella brillaba. Ahora eres el papel principal. La fama. Trajo consigo los tabloides y las noticias. ¿Qué tan cómodo se siente con ese lado del negocio? Tienes que estar cómodo con la revista. No hacemos negocios nosotros mismos. Elegimos una profesión abierta a la audiencia y la gente. Esta es una elección. Hice esta. Elección al principio. Si hay algo mal conmigo y algo que necesito explicar, también lo explico. ¿Cuál crees que ha sido la parte más incomprendida de ti hasta ahora? Tú también sabes. Tienes tres lecciones en este sector. Se vuelve cinco. Se vuelve ocho. En realidad, no tiene nada que ver, cuando eres cero. Se escucha que eres diez. Estos son algunos lujos del trabajo y todo se puede tergiversar. Esto lo he vivido mucho. Yo digo que los que me conocen saben y no salgo mucho. ¿Tu ego crece a medida que crece tu nombre? No, me gustaría poder ego, pero no puedo. ¿Eres ambicioso? Soy ambicioso en mi trabajo. No es una ambición como que voy a ganarle, estar delante de él. Pero, mi desafío es para mí mismo. Compito constantemente conmigo mismo para ser el mejor. ¿Cómo es con tu familia? Gracias a Dios mi madre y mi padre están vivos. Estoy en una edad en la que entiendo el valor. Y el valor de esto. Somos tres hermanos. Yo soy la menor. Las tres somos niñas. Nuestra infancia transcurrió con mucho caos, peleas, pero también charlas de chicas y chismes. Creo que un día miraste a Natalie Portman y dijiste. Quiero ser como ella. Cuando tu amigo se burla de ello, las cosas han llegado hasta aquí. Yo tenía como diez años. Me gustaba mucho Natalie Portman. Dije, qué hermosa. Quiero tener éxito. Como ella. Mi amigo también dijo algo como no puede ser con un tono ligeramente despectivo. Tengo terquedad del zodiaco Aries. Mientras me digas no puedes hacer esto sobre algo. Mira. Y verás, le dije. No soy una Natalie Portman ahora mismo. Pero soy actriz y estoy muy feliz.